Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres, el sábado pasado se llevó a cabo la primer caminata silenciosa, la cual partió el Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Madre. A través de pancartas, los participantes solicitaron más atención a las agresiones hacia las mujeres, a la vez que exigieron a los gobiernos municipales, estatales y federales programas para evitar la violencia femenina. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!